¡HORROR! ¡Perdón, mamá! ¡Perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer! ¡Yo sé que hice mal con botar eso, pero perdóname, por favor, no me castigues! ¡No! ¡No te voy a castigar! ¡No me vas a castigar! ¡No! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Pero si rompo esto, sí se va a enojar! ¡Perdón, mamá! ¡Yo sé que rompí el vidrio! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Por favor, discúlpame, pero no me castigues! ¡Ay! ¡No te voy a castigar! ¡Ya estás grande y ya sabes lo que haces! ¿No me castigó? ¿No me castigó? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ahora sí te voy a castigar, Larín! ¡Esa sí es mi mamá! ¡Y por favor que sea con la chancla de hierro! ¡Tenés que respetar a los mayores, mamá!